Si te sientes deprimido Grita esta rola conmigo Y lo aguitado se te pasará Echa tus broncas a la basura Grita conmigo y serás feliz Y a lo pasado, pasado Mejor preocúpate por el porvenir De todos modos, tarde o temprano Algún día todos nos vamos a morir Así que grita esta rola conmigo Y lo aguitado se te pasará Echa tus broncas a la basura Grita conmigo y se te olvidarán Si tronaste con tu chava Y ella se fue con otro galán Y te declaras en quiebra Pues lo que ganas no te alcanza a faltar Grita esta rola conmigo Y lo aguitado se te pasará Echa tus broncas a la basura Grita conmigo y serás feliz 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 Grita conmigo y serás feliz